Claro quién será el que sustituya a Oscar, tenemos bien claro también cuáles variantes queremos hacer. Creo que queremos ver también a otra gente, queremos ver, pues darle minutos a otra gente que tal vez no ha tenido tantos minutos en la selección y también ver cuál es el rendimiento de ellos porque queremos probar y saber de otras posibilidades porque en el fútbol, como ustedes lo han visto en esta convocatoria, los imprevistos están a la orden del día y entonces siempre hay que estar preparados. Entonces sí, sí haremos algunas variantes y tenemos claro qué es lo que queremos para ese partido, a quién queremos ver y qué queremos ver de ellos.